hola amigos este es mi tercer vídeo del canal de galasfer casa 27 y en el vídeo vamos a jugar una partida en saltano como siempre llegamos a los 100 suscriptores con una partida en arena y os la enseño vamos a jugar la primera partida no sólo han cambiado la tienda esto es lo que han puesto no entiendo por qué sigue la skin del archienemigo no entiendo todavía bueno vamos a jugar la primera partida solitario vale estamos en el autobús y vamos a ir a setos a ver si esta partida nos sale bien porque a este jugador o o portería, portería y esta es la papelería la te tienes de no puedo hacer estados sí no 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 pueden hacerlo acertar tepare la duda dónde es que lo que no 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 se vea Bueno, cabrían hemos caído y ya la gente se está notando Un momento, ya con un segundo, un segundo, un segundo, un segundo Eh, que no se hablar, ciento por dios Bueno, esto es sagrado para nosotros, por ahora Otra pistola de malo No lo tengo que saltar, para atrás Es lo mismo, ¿eh? No lo tengo que saltar para atrás Es lo mismo, pero Si no os habéis suscrito y no os habéis dado un like a este canal, por favor, suscríbanos y darle like, like a si, por favor, no tiro, adiós, si hay una caja, me ha podido llevar a la medicina ni si, y hola, no tiro, a lo parma, a lo parme, no 10!」 Neneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneene Tengo dos inventarios verdes Me voy a cerrar un poco en serio Y ahora, arriba Me voy a poner eso Aquí ahora, arriba Y ahora arriba Y ahora arriba Y ahora arriba Ahora vamos a ver que ya vamos Es la torta que la vamos a ver aquí Es la torta que la vamos a ver aquí Es la torta que la vamos a ver aquí Este es ni un niño hoy Ni un niño NARVIOS POR TUUUUUU Un cubo Pero no hay gente que le voy a dar Aún 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 Una pistola, quiero que no Ahora voy a limpiar Pero ahí No No, 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 no. ¿Aquí qué hay? Si me haces fuera del punto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué?